así caballeros vamos a platicarles en su segmento favorito de datos curiosos sabías que muchas cosas vas a ver aquí vas a aprender aquí lo vas a saber así es les traemos muchos datos curiosos que les parece un piedra pelo tijera para ver quién habla primero va ok va es uno dos tres y lo ya ponemos lo que es ok ok va pero a pelo tijera uno dos tres perdió con sentín por no participar cuál es el dato curioso aquí sabías que sabías que sabías que sabías que en 2007 iban a hacer una película basada en las sims de videojuegos en la cual es tú juegas como dios y haces pues lo que tú quieras con una sociedad que tú vas construyendo pues sí a los directivos de fox se les ocurrió que hacer una increíble idea de hacer una película basada en este videojuego el concepto muy muy raro pero aún así sí porque veo veo potencia de sí sí pero o sea de lo poco que se sabe la película porque se filtró un guión y repito esto esto ha sido trabajada desde 2007 2017 ya años en en este de lo menos en este desarrollo que no tienen para cuándo y lo más probable es que no tenga pero esta propuesta a ser llamada de sims de infinity pack ok en la cual se trata de que era una pareja de personas de una pareja de personas pues aquí más una pareja de animales de objetos este de fruta una pareja de humanos de cromosoma en la cual es jugaban un videojuego de sims y todos los cambios que hacían en sims afectaban el mundo de verdad entonces la idea de esta película es de que está esta pareja le da como que un trip de poder o acá empiezan a hacer cada barbaridad y y pues obviamente tiene repercusiones muy grandes en el mundo del año creando un caos total en la sociedad como concepto puede sonar interesante pero a la vez en de él es porque lleva tanto tiempo en desarrollo tomando cuenta que personas como las que yo vi el enco o no 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 nunca hubo el enco atado pero o sea por un rato y el escritor descarga muy 3 la iba a ser que es la peor de todas y la iba a pasar el productor de era gordo que también es con que qué asco al ejenlo de películas entonces obviamente contra el contras cuenta las personas involucradas en este área de la película te das cuenta que gracias que no crearon esta película que ahora esta película oficialmente se perdió en el limbo cuando disney adquirió a fox en el 2019 si mal no recuerdo si ya se quedó en un limbo entonces nunca nos sabremos si en realidad tenemos una película de esta exitosa franquicia honestamente espero que no pero ahora es algo que ya sabes ok muy bien ok tu valor que padre oigan eres algo que justo me acabo de enterar hace poco eso es extraño seguramente llegaron a jugar a mongas no en ese juego que nos salvó a todos de la locura si ese juego móvil que nadie peló cuando nació o cuando nació cuando debutó donde votó y lo pues agarró un montón de vuelo ya durante la pandemia que le ganó de en china impact de mejor juego móvil o sea increíble total está muy gracioso y todo mundo lo disfrutó y pues ha vuelto increíblemente popular sobre todo porque todavía siguen los memes y demás pues resulta que hubo una colaboración con una compañía en chile de pollo entonces lo que hicieron fue crear un nugget en forma de los monitos de amongas y lo mandaron al espacio bueno no al espacio a la atmósfera ya ven como ha pasado por ejemplo con con ciertas marcas de bebidas energéticas que tienen que ver con alas este que saltan de la estratosfera y si los mandan a la estratosfera entonces mandaron un nugget en forma de la mongo de la grabaron y así hubo una transmisión en vivo se me hace y demás pero la pregunta aquí es cuando lo lanzaron era o no el impuesto cuando lo propulsaron cuando lo fue expulsado yo digo que no porque siguieron pasando cosas aquí en la estación siguió habiendo cuerpos así random ok entonces no no era no era el impostor vaya bueno yo les voy a platicar acerca de algo que posiblemente muchos en casa pudieran ya haber sabido o si no ahorita lo van a aprender sabías que don king kong lo hemos visto en smash lo hemos visto en su propia saga de videojuegos lo hemos visto en mis sueños de cosas en tus sueños también lo podemos el mario kart lo vamos a hacer de todo junto con mario ustedes recuerdan que siempre ha tenido pues con su corbatita no su corbatita ahí no pues resulta de licencia de ese a pesar de que lo conozcamos como don king kong es realmente él sobre el nieto del verdadero don king kong don king kong don king kong en el en el juego de arcade ya saben este donde venía a mario en donde tenías que recorrer un plata unas plataformas para rescatar a ni siquiera era ni siquiera era fish no era paulín no a quien a quien rescatabas una rubia había en su trabajo trabaja una mujer rubia que la cosa es que realmente ese docking kong el de los el de los arcades es lo que nosotros conocimos ya después como cranky kong que es el abuelo de don king kong de don king kong así si el abuelito él es el de los arcades y el don king kong que todo mundo conoce actualmente el de la corbatita tiene corbata justamente porque ya es una versión mucho más civilizada de lo que era su abuelo en aquel entonces por eso es que al don king kong de corbata lo vemos hacer todas esas actividades rodeado de humanos mientras que en su momento cranky kong pues era un gorila y nada más ahí como más más silvestre por eso hacía estas cosas de no conocía lo más era de su época era lo de su época no hay que juzgarlo no hay que juzgarlo son ideas diferentes pues ya de la gente grande si ya no los vas a cambiar si no los vas a cambiar y pues bueno si antes no sabías ahora ya lo sabes vamos a ir a un corte pero no se despeguen porque vemos con más aquí en control gamer te imaginas